Hoy ha empezado en Madrid el Salón Gourmet. Como el más importante de la alimentación y bebidas de alta calidad en Europa. Ofrece una exhibición de las tendencias más exclusivas de la industria. Nos hemos ido al Salón Gourmet. La feria que recorre España a través de productos delicates. 10.000 profesionales, 2.000 expositores. Con más de 55.000 productos en 65.000 metros cuadrados. El evento más importante de alimentos y bebidas de alta gama. Está dirigido exclusivamente a profesionales. El Salón de Gourmet no solo es un salón de productos gourmet, sino que muchos expositores lo utilizan como plataforma. Donde promocionar a nivel internacional. Quesos, vinos ibéricos, mucho producto vegano. Y novedades. De todo, de todo. Como el turrón de plácton. Firmado para Ángel León. El cangrejo real rojo. Mejor que es del mundo de Alpar. No puedes acabar sin probar nuestra carne. Crear algo diferente, algo que no se haya visto en el mercado. Descubrimos productos buenos. Es calidad y por bien. Se arranca el Salón del Gourmet. Una de las citas imprescindibles para lo más exquisito del sector alimentario. Y un programa lo van a ver plagado de sabrosas actividades. Tenemos concursos, tenemos catas, tenemos charlas. Esta tarde en Madrid se han premiado de abridores de ostras a malabares con pizzas. El mejor cachopo al mejor fumiller. Hoy ha abierto sus puertas el Salón Gourmet. Madrid se convierte en la auténtica capital de la gastronomía más selecta. Salón Gourmet, la feria internacional de alimentación y bebidas de calidad más exclusiva de Europa y una de las ferias más prestigiosas del mundo en su género, ha celebrado su 37 edición con notable éxito de expositores y visitantes. La innovación y la calidad se citan anualmente en el Salón Gourmet con una superficie de 62.700 metros cuadrados de exposición. Nos visitaron responsables de compras del mundo de la restauración, hostelería, distribución, catering, bares, comercio especializado, hasta un total de 106.923 visitantes profesionales según cifras auditadas. Es la feria más importante, creo, que hay a nivel de producto y aporta muchísimo. Porque siempre han ido a buscar la calidad, el mejor producto, la mejor empresa. Yo ya conocí un poco más y me parece que es muy bueno. Este es como siempre aquí también. Los 1980 expositores presentes dieron la oportunidad única a estos profesionales de conocer y degustar la gama más completa de alimentos y bebidas de calidad dentro y fuera de nuestras fronteras. En esta edición, contamos con la Junta de Andalucía en calidad de comunidad invitada con su excelente sello de calidad Gusto del Sur. Un año más, los pabellones con los que ha contado el Salón Gourmet han sido durante cuatro días el escaparate internacional más vanguardista de la alimentación y bebidas de alta gama. Marruecos, en calidad de país de honor, brilló con un amplio número de empresas y productos. Se exhibieron productos procedentes de Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irán, Italia, Irlanda, Japón, México, Noruega, Países Bajos, Perú, Portugal, Suiza, Tailandia y Ucrania. El salón sigue siendo el más grande, el más importante. Conoces productos, conoces profesionales. Y cada año con más pabellones, cada año con mayor afluencia de público. Con más de 50.000 productos expuestos y más de 1.300 novedades, el Salón Gourmet se consolida como la mayor muestra de productos de calidad de Europa, generando un volumen de negocio estimado, directo e indirecto, de 231 millones de euros. La verdad que la organización cada año se supera. We just love it, the whole organization. This is food paradise, to me it's food heaven. El grupo Gourmetz es la pera. En esta 37 edición de Salón Gourmetz, hemos contado con la presencia de 15.825 compradores internacionales, procedentes de 90 países, de los cuales 252 han sido expresamente invitados por la organización para formar parte de Howstead Buyers Programme, en colaboración con ETHICS y MAPA, en el marco del convenio Spain Food Nation. Este servicio se creó para dar respuesta a las necesidades de los expositores, que se dan cita en el Salón Gourmetz, propiciando los encuentros comerciales con los importadores internacionales. En este espacio de acceso exclusivo para expositores, se establecieron más de 5.000 reuniones. Durante los cuatro días de su celebración, el Salón Gourmetz recibió la visita de destacadas personalidades al más alto nivel institucional. Numerosos medios de comunicación internacional, nacional y regional, así como prensa especializada, acuden cada año a este importante certamen para informar sobre las últimas tendencias e innovaciones del sector. Se han acreditado 1.151 profesionales de medios escritos y audiovisuales y hemos alcanzado una repercusión mediática valorada en 23.211.515 euros. Por cuarto año consecutivo, el canal de televisión Gourmetz TV ha sido todo un éxito. Se han podido seguir en directo las actividades, entrevistas a los expositores, a las autoridades y a algunos visitantes. En el marco del Salón Gourmetz se celebran diferentes actividades que lo enriquecen y complementan. Los visitantes pudieron catar los mejores vinos de España en el Túnel del Vino, así como disfrutar de un recorrido por los ahobes de España en el Túnel del Aceite de Oliva Virgen Extra. Ambas actividades patrocinadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el país más rico del mundo. En el Salón Gourmetz tienen lugar todos los años concursos, campeonatos, premios, catas, show cookings y un sinfín de actividades alrededor del mundo del vino y la gastronomía. Música 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 El Salón Gourmetz, primera feria de alimentación y bebidas de calidad de Europa y una de las más prestigiosas del mundo en su género, ha cerrado esta edición con un balance muy positivo de expositores y visitantes. Música 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 El próximo Salón Gourmetz tendrá lugar en Madrid del 7 al 10 de abril de 2025. ¡Les esperamos! Música